Hola amigos, sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada número 21 y Kenobi nos enfrentamos por segunda vez en esta temporada a ASR, Assassin's Reload y pues amigos, esta vez me tocó en el camino 1, la sección número 1 y me tocó darle a esta mujer invisible, la cual se puede llegar a complicar, claro que sí porque pues es un luchador que se beneficia por el nodo global de obstinación, defensa por lo que tengo que tener mucho cuidado y no solo de eso, sino también de su invisibilidad entonces utilicé a Warlock porque Warlock es una muy buena opción a pesar de no ser la mejor opción pero de todas maneras es de los primeros nodos, de los nodos más fáciles y pues sí, al final no me dio ningún problema esa mujer invisible y para este nodo con el Doctor Extraño en el segundo nodo de la sección 1 tenía pensado utilizar a Void, pero como yo tenía maestrías suicidas activas dije, no, ¿saben qué? vamos a utilizar a Warlock nada más, no quería utilizar a Warlock porque pues me iba a anular lo que es la robustez por la habilidad de Doctor Extraño pero aún así como son nodos demasiado fáciles al inicio pues vean nada más amigos, un especial 2 fue suficiente para poder matarlo estaba potenciado medianamente casi grande y pues esas fueron mis dos peleas en la primera sección desafortunadamente con la combinación que yo llevo ahorita no hago muchas peleas es por eso que no estoy haciendo tantas peleas pero las peleas que estoy haciendo son claves amigos, ¿ok? porque veo que luego empiezan a preguntar oye Pepe, ¿por qué ya no haces tantas peleas? pero es por eso amigos y pues en esta segunda sección me tocó darle a este Mr. Sinister en la línea número 7 tenía yo que tener mucho, mucho cuidado con este Mr. Sinister de hecho, llegó a usar su tercer especial decidí no hacer mi especial 1 para drenar el poder porque dije voy a perder mis cargas de virus se puede complicar un poco más la pelea dije no hay pedo había activado resistencia al tercer poder del 33% y pues como vieron ustedes ahí no me quitó tanta vida pero empezó a drenarme por la habilidad del especial 3 del Mr. Sinister la otra es que mi virus no hacía drenapoderes ni nada porque yo tenía conmoción activa había olvidado que el especial 3 también causa conmoción entonces dije ok, ya no me puede volver a tirar especial 3 vamos a comenzar a baitear sus especiales 1 afortunadamente las dos veces que intenté baitear el especial 1 lo hizo y todo salió correctamente le tiré mi especial 2 conseguí nuevamente mi especial 2 gracias al potenciador tecnológico de 150% que había activado y listo una vez conseguí una apertura para utilizar mi especial 2 se murió, no tuve ningún problema y al final de guerra les voy a decir lo difícil que fue esta guerra para mí porque bueno les voy a decir al final de guerra así que quédense, no se pierdan del chisme y pues en esta segunda pelea de la sección número 2 en el camino 6 me tocó darle a este misterio no tenía pensado utilizar potenciador de una barra de poder pero amigos no he muerto en toda la temporada y no quería morir no quería arriesgarme porque aparte yo estaba peleando en cierta desventaja física que luego les voy a comentar aquí si se fijaron dejé que me golpeara con el gancho para que así yo consiguiera mi segunda barra de poder ese gancho me lo comí intencionalmente para no tener que hacer más combos y no alargar más la pelea para que no me tirara especial entonces todo salió correcto me salió muy bien y especial 2 back to back no tuve ningún problema y ahora sí me tocaba darle a este killmonger esperando a que mi compañero se bajara al doctor vudú y nuevamente activé potenciador de una barra de poder porque como les dije no quería morir y pues ahora sí comenzó la pelea y vamos a darle vamos a darle aquí básicamente lo que tengo que hacer es estar pendiente siempre de que tenga demolición el killmonger en el momento yo de utilizar el segundo especial ok en este nodo Corvus es bueno contra el killmonger porque este pues le hace bastante daño y justamente terminó el armor break y terminé mi especial 2 lo tenía bien timeado pues nada más tenía yo que estar pendiente de todas las desventajas que me estaba aplicando porque vieron 7 venenos y 3 incineraciones y me había aplicado ya el killmonger por el nodo que causa veneno y hemorragia perdón veneno e incineración y bueno para la última pelea nos tocaba darle a esta mole rango 3 de jefe con el señor Void así es y déjenme decirles amigos que fue una fue una pelea hermosa que tuve ustedes saben que yo no estoy para nada acostumbrado a utilizar a Void en guerra sobre todo contra los jefes lo sé utilizar obviamente pero pues primera vez que le iba a dar yo a esta mole de jefe nada más estaba pendiente de que al momento que yo hiciera mi especial 1 el cargara sus 15 cargas de roca ok para que así no me activara imparable ya vieron que en el nodo 47 de la guerra anterior olvide eso y pues me llegó a a golpear con su especial 3 pero bueno era un diferente nodo en este nodo se puede controlar mucho más sobre todo porque pues Void también es un luchador que se beneficia por el nodo global de obstinación entonces si se fijaron bien durante toda la pelea estoy tratando yo de conseguir el máximo de paradas posibles porque cuando tu haces un bloqueo perfecto o sea paradas en la pelea tu vas generándole cargas de destructible a la mole eso que eso es para que sirven si ustedes se preguntan bueno sirven para que en dado caso de que tu como usuario ok como atacante llegues a eludir algún ataque del luchador en su caso la mole que es defensivo también pues en vez de activarle una carga de indestructible por eludir le vas a quitar una carga de destructible eso que quiere decir en este punto amigos yo ya tengo 16 cargas de destructible eso quiere decir que si yo en dado caso decidiera utilizar destreza eludir no se va a activar el indestructible y se le va a quitar una carga de indestructible vieron la carga de destructible se quitó porque eludillo dos veces y se fue quitando y pues eso es lo bueno de utilizar luchadores que se benefician del nodo global también por eso es que void es la mejor opción por lejos para bajarse a la mole en este nodo y pues amigos sinceramente yo estoy súper acostumbrado a evadir todo de la mole y pues estoy teniendo una pelea perfecta desafortunadamente me arrinconó pero yo estoy súper acostumbrado igual al eludir su especial 1 y vean nada más eludí completamente su especial 1 al inicio de la pelea de hecho como es mi primera vez dándole a esta mole decidí utilizar potenciador de vulnerabilidad de esos tengo bastantes me dan para terminar la temporada entonces dije no hay pedo Pepe si malgastas uno pero lo quería utilizar para no morir porque no habíamos muerto en todo el mapa en mi grupo entonces dije no quiero salarlo no quiero ser esa persona que muera y tan de luego en el último nodo que nos falta en el mapa que es el jefe entonces dije no 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 Pepe no la puedes cagar y pues como ven está siendo muy fácil desafortunadamente la maestría de asesinato no permitió que consiguiera las 15 cargas pero dejé que me lo baiteé con el gancho y listo esperé a que utilizara su especial 2 y venga terminó perdiendo todas sus cargas excelente combo de 5 boom especial 1 nuevamente y amigos está a punto de morir esa mole sinceramente la pelea la tuve controlada de principio a fin terminé perdiendo poco de vida bloqueando ataques pero como les dije fue adrede para ir acumulando las cargas de destructible y así terminará esa pelea muy fácil y amigos terminando terminamos ganando esta pelea perdón esta guerra terminamos muriendo 4 veces nada más de las cuales en mi grupo no morimos ninguna es primera vez en toda la temporada que no hemos muerto en el grupo 1 lo cual muchas felicidades amigos muchas felicidades a todo mi grupo y les decía que yo tenía cierta desventaja porque desafortunadamente amigos ayer por la mañana iba saliendo de mi casa y salí de mi carro y al momento de cerrar la puerta no me fijé que mi dedo mi mano estaba muy pegada a la puerta y justo cuando la cerré que se lleva mi dedo pulgar también al momento de cerrar la puerta y si amigos desgraciadamente esta guerra la tuve que jugar con el dedo índice en la mano derecha que es mayormente donde uno utiliza más el dedo el dedo pulgar y pues así quedó mi dedo amigos de hecho ahorita no lo puedo utilizar vean vieron está hinchado está todo negro afortunadamente la uña pues no se la llevó nada más se llevó un pedacito pero eso el doctor me lo va a drenar y no voy a perder la uña afortunadamente pero sí amigos desgraciadamente no puedo utilizar el dedo pulgar ya a los quesitos ya les había dicho a mi comunidad de Twitch ya le había dicho que pues desgraciadamente me jodí el dedo con el carro pero pues ni modo son accidentes esto sucede afortunadamente pues ustedes saben que yo sé utilizar prácticamente todos los dedos para jugar entonces no me afectó lo más mínimo nada más la forma en que estoy agarrando el celular ahorita es un poco ortodoxa es muy diferente y como que me canso más por eso es que ahorita no estoy jugando de hecho ni terminé mis arenas porque pues el doctor me recomendó que no utilizara mucho mi mano en todos estos días voy a estar como una semana en reposo vamos a ver cuando voy a volver a poder utilizar mi dedo pulgar y pues si aunque esto no es excusa amigos así que si llego a morir es por manco porque últimamente no puedo utilizar el pulgar puedo utilizar los otros dedos y también soy bueno utilizando los otros dedos así que pues amigos este fue el chisme fue lo que me sucedió pequeño accidente pero pudimos sacar la guerra sin problemas sin ninguna baja y pues amigos díganme que tal les pareció esta guerra si les gustó ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y pues esto ha sido todo amigos seguimos imparables no hemos perdido desafortunadamente el segundo lugar si los tramposos están imparables y lo más seguro es que o nos toca esta próxima guerra o en la última semana nos va a tocar contra ellos y va a ser muy difícil ganarles es posible porque podemos vencerlos si no morimos en dado caso que ellos también no mueran pues ambas alianzas perdemos lo cual nos beneficia también a nosotros de por si estamos más arriba de una guerra que todas las demás alianzas pero si amigos probablemente nos toque contra esos tramposos y pues ni modo no hay nada que hacer le han ganado a todas las alianzas excepto a nosotros pero creo que van a ser súper descarados en la próxima guerra con la que nos enfrentemos porque nos tienen mucha riña o sea lo agarraron personal contra nosotros pero en fin sobre todo contra mí en fin x ni modo nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye